era María Corina Machado, que fue aplaudida a rabiar ayer en el evento de la procesión de la Divina Pastora. No tanto como Nuestra Señora de la Divina Pastora, pero sí fue muy aplaudida María Corina Machado. Entonces los periodistas hacen sus triqueñuelitas mañaneras en los titulares de la noticia que nos presentan. También estaba Delsa Solorza, no entiendo que había alguna gente de fuerza vecinal, pero no tuvieron ninguno de ellos la relevancia que tuvo la presencia de María Corina Machado en ese evento tan importante que tiene que ver con la procesión de Nuestra Señora de Rosario, Nuestra Señora de la Divina Pastora. Vamos a ver rápidamente. Hay una investigación que se puede abrir en los Estados Unidos de un grupo de empresarios del petróleo y el gas. Ellos han pedido una investigación en contra de Juan Guaidó y de miembros del gobierno interino, incluyendo a Horacio Medina, presidente de PDVSA, por actos de corrupción realizados con la empresa Citgo. Si esto camina, no sé si esto lo está impulsando el gobierno de Nicolás Maduro o no, no sé quién lo está impulsando, pero si esto camina pudiera evidentemente generar alguna situación legal en contra del señor Juan Guaidó. Así que esto lo tiene nuestro portal Tercera Voz en el boletín de esta mañana. También lamentamos el fallecimiento de Winston Vallenilla Padre, que fue cuando yo era un adolescente, era uno de los grandes moderadores de programas de televisión y una de las grandes voces de la televisión venezolana. Agradezco a todos los que me están enviando saludos y a ese gentío que se está incorporando a través de las distintas redes. Bienvenidos todos, mis queridos amigos. Voy a saludar acá a la gente que está en el Instagram de Tercera Voz. Bueno, el Partido Comunista de Venezuela, esta es otra noticia. Parece que al secretario general del Partido Comunista Unido de Venezuela le están montando una trampa para sacarlo de la Asamblea Nacional, denuncia el propio secretario general del Partido Comunista. Desde Argentina me envían mil bendiciones. Dice Jainer Jackson y me dice de qué país eres. Pues de Venezuela, absolutamente de Venezuela. Un saludo. Imagino que tú eres argentina. Vaya un abrazo para ti y para todos los argentinos. Bueno, entonces el Partido Comunista de Venezuela denuncia que quieren sacar a su diputado, a su único diputado. Los pongo en contexto. Les recuerdo que el Partido Comunista de Venezuela fue judicializado. Se lo entregaron a un grupo de comunistas afectos al gobierno de Nicolás Maduro y dejaron a la verdadera junta directiva del Partido Comunista fuera de ese partido. Ellos han continuado porque los comunistas son duros, no son duros, no se van a dejar quitar su partido. Pero ahora parece que les quieren echar para atrás, mis queridos amigos, a su secretario general, que es diputado, el único diputado que tiene el Partido Comunista en la Asamblea Nacional. María Corina Machado en el acto de Copey, del aniversario de Copey, que fue el día sábado. María Corina Machado dijo, el país necesita una forma honesta de hacer política. Bueno, yo ciertamente creo que el país necesita una forma honesta de hacer política, pero también pudiera decir, mis queridos amigos, que el país necesita controles que impidan que los políticos hagan lo que les da la gana con el poder. Porque una forma honesta de hacer política es pedirle a una gente que maneja el erario público que se comporte honestamente. Yo diría, el primer deseo es que se comporten honestamente, pero yo creo, estoy recordando, porque ayer publicaba Caleca, Caleca publicaba un decreto del libertador Bolívar que creo que al que se robara más de 50 pesos de la Hacienda Pública Nacional lo condenaban a pena de muerte. Yo creo que tiene que haber penas máximas. En Venezuela la pena máxima es a 30 años. Bueno, al que se le consiga un acto de corrupción debe ser sometido a 30 años de cárcel. Pero necesitamos, por ejemplo, que el Contralor General de la República y que el Contralor General de la República